Hola, hoy ingresamos a un bosque mágico. Es impresionante lo que se vive aquí. Observen cómo la neblina, esta bruma se mezcla con los árboles. Es una vista panorámica que te deja encantado. Es mágico lo que se vive en este bosque. Bien, estamos en las altas montañas en un bosque de México rodeado de densa vegetación y vamos a recorrer un sendero y veremos algo fascinante allí abajo. Aquí hay un cienfín de árboles, una gran cantidad de plantas exóticas, de verdad es abundante la naturaleza. Hay cientos de especies y animales que se escuchan también. Es fascinante. Y nos ha caído la noche. Nos ha caído la noche ahora. Quiero que escuchen cómo se escucha la noche. Disfruten esto. Pues ya amaneció, ya estamos caminando por este sendero que les prometimos. Vamos, camino hacia abajo. Aquí se escuchan todos los chirridos, ruiditos de un sinfín de insectos, de animales que hay aquí de todo tipo. Si da un poquito de miedo, hay que andar con precaución. Vean esto. Está increíble el paisaje. Vamos a seguir caminando y continuamos. Es un camino bastante solitario para disfrutar de toda esta abundancia de naturaleza, de vegetación y también escuchar todos estos ruidos de la naturaleza. Que se encuentra uno, al final estamos en un bosque, ven el tamaño de los árboles, son gigantescos, aquí nos lleva el sendero. La verdad es que es muy raro encontrarse con alguien aquí. Este lugar asombra a todo el turista que llegue aquí, tanto propios como extraños, porque no les puedo transmitir. Tendrían que estar aquí. Lo que se siente, la impresión está en las entrañas de este bosque. La verdad es muy bonito. Es sí un poquito de temor, pero también es fascinante sentir tanta naturaleza rodeándonos. Y sí, es muy raro encontrarse alguien en el camino. Aunque sí ya nos encontramos porque salimos muy temprano a unos ciclistas que andaban haciendo deporte, pero sí es raro encontrarte a alguien. No. 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 No, no. No. Sí, sí… sus decías. No, sí. Se saluda ahorita que man de volante. ahí está y seguimos es un camino bastante extenso, bastante largo hay que venir muy bien preparados con unos buenos tenis para aguantar y para no resbalarse 100% boscoso estamos en un bosque pues hay que miren ya llegamos a un parador es un parador y seguimos ahí sigue el camino no para todavía hay más mucho más que recorrer nos hemos levantado muy temprano para iniciarlo y aquí vamos en el siguiente parador nos vamos a detener igual ya no llegamos hasta abajo pero les voy a mostrar vamos a acercar un poco el zoom para que vean la maravilla que hay abajo en este bosque en el bosque estamos en Chico, Veracruz en un lugar que se llama Teocelo las altas montañas en este bosque inmenso gigante y que tiene una cascada fascinante ahorita les vamos a aventar el zoom para que vean este paisaje tan maravilloso que hay aquí pues ya llegamos al siguiente paradero y aquí está el zoom vean qué maravilla en verdad es fascinante es un deleite estas imágenes de la cascada que se encuentra después de esta larga caminata pues les dejo estas imágenes para que las disfruten en el otro lado y aquí está el zoom espero que les haya gustado este vídeo no se olviden pasar y dejar su comentario su manita arriba y nos vemos en el próximo bye sí Gracias por ver el video.